Gagagas, soy dinero Vaya, vaya Con sentimiento para todos los enamorados Prometo amarte toda la vida Aunque la vida diga que no Porque si muero estés convencida Cuanto amor lindo estaría ante Dios Prometo amarte por hoy por siempre Aunque la vida quiera jugar Porque este amor nació de repente Pero será hasta la eternidad Prometo amarte vidita mía Y no me niegues todo tu amor Ante el altar serás conocida Y el sí sagrado daría ante Dios Y que la gente no se interponga Es mi plegaria ante el Señor Y que nos llame cuando Él disponga Al mismo tiempo junto a los dos Prometo amarte Toda la vida Y que la vida no nos traicione Le pido adiós No, no, no Que no se acabe No, yo te prometo amarte por siempre Sin condición No, no, no Que no se acabe No, yo te prometo amarte por siempre Sin condición No, no, no Que no se acabe No, yo te prometo amarte por siempre Sin condición No, no, no Que no se acabe No, yo te prometo amarte por siempre Sin condición A polvo No, yo te prometo amarte por siempre No, yo te prometo amarte por siempre